Hola a todos, mi nombre es Ana María Velasco, soy asesora de imagen, estilista personal y para sesiones de fotos, al igual que productora para sesiones de fotos. Bueno, hoy quiero mostrarles la técnica que yo tengo para vestirme, la que yo uso y la que más me gusta, que es la teoría de los volúmenes. Esta es una teoría que no sé si yo me la inventé más que todo el nombre, porque yo sé que un montón de gente se viste con esta teoría, digamos, pero es la teoría de los volúmenes en la que existen tres tipos de volúmenes. Prendas de volumen alto, prendas de volumen medio y prendas de volumen bajo. La prenda de volumen alto es obviamente las prendas oversized, las prendas un poco más grandes, que llaman más la atención en cuanto a volumen. Estas prendas pueden ser de medio volumen, pero con algún estampado o algo que llame mucho la atención, entonces ahí se convierten de medio volumen a ser de alto volumen. Después están las prendas de medio volumen, que no son ni oversized, ni tampoco son súper pegadas a la piel. Y por último están las de bajo volumen, que son las prendas que son súper pegadas a la piel, los chupines, los corsets, este tipo de blusitas, los crop tops también, que son súper pegados. Entonces, en base a esos tres volúmenes vamos a desglosar esta teoría y a aprender cómo utilizarla al momento de vestirnos. En sí, como se puede usar esta teoría de los volúmenes para armar un buen outfit, es juntar dos prendas de alto volumen con una de bajo volumen o una prenda de alto volumen con una de medio volumen y una de bajo volumen. O sea, las tres, los tres volúmenes o también dos de bajo volumen y una de alto volumen. La idea es que siempre haya una prenda de alto volumen, a lo mucho que haya una de medio, pero esencial que haya una prenda, mejor si son dos, de alto volumen. También les voy a mostrar imágenes de prendas que son de alto, medio y bajo volumen y también les voy a mostrar outfits que yo he armado y outfits que yo he visto en internet que siguen esta teoría de los volúmenes. Aquí a mano tengo zapatos que puedo clasificar de acuerdo a sus volúmenes. Por ejemplo, estas, las combat boots, los borseos, las botas tipo militar son de volumen alto, son súper llamativas. Después tenemos estos loafers, son de Zara. Estos son de bajo volumen porque si se dan cuenta son súper pegados al pie y no tienen nada de plataforma. Estos zapatitos aquí son de volumen bajo porque son súper pegados, pero podrían llegar a ser de volumen medio por el tema del tacón. Los converse sean altos o sean bajos, si no tienen plataforma son de volumen bajo. Sí o sí siempre los converse normales son de volumen bajo. Existen otros tenis que son de medio volumen o de alto volumen. Por ejemplo, los converse con plataforma son de medio volumen o alto volumen. También están, por ejemplo, las zambas. Esas son de medio volumen porque tienen un poco más de cuerpo y además, como que vienen de distintos colores, entonces les manda un poco más la atención. Eso los hace ser de medio volumen. También están las Air Forces, creo que son. Esas son de medio volumen porque son un poco más esponjosas y un poco más grandes a la vista. Después tengo esta bota aquí, bajo volumen. Kitten heel pegados a la pierna, digamos. Entonces como que no tienen nada de volumen, son de bajo volumen. Bueno, las botas en sí podrían ser consideradas, si son súper pegadas aquí, de bajo volumen. Pero si te quedan un poquito anchitas, son de medio volumen. Estas son de medio volumen. Pero también hay que tener en cuenta con qué te lo pones. En base a las demás prendas que te pones, ahí también se considera un poco más. Si la prenda era de medio volumen y te pusiste algo de alto volumen, vas a ser de bajo volumen. Entonces hay que jugar con eso. Ahora, en cuanto a imágenes de zapatos, esto era lo que les hablaba. Si las botas se quedan anchitas de la pierna, son de alto volumen. Peor si tienen accesorios como estas aquí, que tienen hebillas. También estas aquí, que son medio arruchadas, bien bombachadas, esas son de alto volumen. Especialmente si te lo pones con un pantalón chupín, digamos. Estas aquí son de medio alto volumen, porque sí tienen lo grande, pero también son bien pegadas en la parte del pie. Estas, igual que las combats que les mostré, son de alto volumen. También las texanas son de medio a alto volumen. ¿Por qué? Especialmente las que son cortitas, las que son al tobillo, son de medio volumen. Las que son más altas, esas son de mayor volumen. Ahora, estas de aquí son de bajo volumen, porque son súper pegadas a tus piernas. Sí tienen accesorios, tienen su hebillita, pero no tanto como las primeras, las que tienen las hebillas por toda la bota. Estos botines aquí también son de bajo volumen. Podría ser de medio volumen, pero mayormente bajo volumen, porque son bajitos, son pegados al pie, a la pierna. Y en cuanto a tacones, los que tienen plataforma y el taco ancho son de alto volumen. Sí o sí, te pongas con lo que te pongas, son de alto volumen. No van a ser de bajo volumen nunca. Pero los que son taco aguja son de bajo volumen, sí o sí. A no ser que estos tengan hebillas o algo que los haga resaltar, así que les dé un mayor tamaño, un mayor valor visual en el outfit. Ahí pasan a ser de medio volumen. Como por ejemplo estos aquí, que tienen tres hebillas súper grandes. Entonces como que cuando vos ves un outfit con estos zapatos, te centras en los zapatos más que todo. Ahí pasan a ser de medio volumen. Los loafers, como les decía, están los con plataforma. Esos son de alto volumen. De ahí están estos loafers de Chanel, que son un poco más pegados, no tienen la plataforma, pero igual tienen un poco de volumen. Entonces ahí son de medio volumen. Y por último los loafers que son más clásicos, más tipo old money y todo, como los que yo les mostré de Zara, son de bajo volumen. Estos no están tan tendencia ahorita. Se usaban muy poco igual hace unos años, pero nunca pasan de moda. Por ejemplo, los loafers de alto volumen puede que pasen de moda. Ya pasaron muchísimo de moda. Ya estuvieron en tendencia hace años y ahora ya no tanto, pero si la gente los sigue usando. Pero estos son atemporales. Siempre van a ser un sí. En cuanto a sandalias, están las sandalias de medio volumen y de bajo volumen. No hay sandalias de alto volumen, porque se llega a ver tu pie sí o sí. Entonces ahí da un poco más de impresión de menor volumen. Sandalias de alto volumen están estas Chanel y sus dupes, que son tipo con plataformas un poco más grandes a la vista. Estas de aquí también. La suela no es directamente del pie al piso. Son un poco más altas. Yo tengo unas que se amarran en la pierna, entonces también les da un poco más de volumen. Los accesorios también pueden ser de distintos volúmenes y eso hay que tener mucho en cuenta. Carteras, gafas, tipo manillas, aros, collares, accesorios en el pelo, gorras, algún otro gorro. Todo tiene su volumen específico y hay que saber combinarlos. Por ejemplo, de gafas, yo tengo gafas de alto volumen y de bajo volumen. Tengo estas de aquí que son de bajo volumen, son pequeñas. Y tengo estas de aquí que son de alto volumen, que son grandes, son de mosca, pero son muy lindas. A mí me encantan. Entonces hay accesorios de bajo y de alto volumen. Obviamente también hay de medio volumen. La verdad es que estas son de medio volumen, porque hay gafas más pequeñas con el marco y las patitas más delgadas. Entonces, de igual manera, por ejemplo, en tema gorros, gorras, accesorios para la cabeza, los gorros tipo rusos son de alto volumen. Las boinas y las gorritas tipo boina, medio a alto volumen. Igual las gorras normales, las que todos conocemos, son de bajo a medio volumen. Bajo volumen, porque obviamente están más pegadas a tu cabeza, pero medio volumen, por el hecho de que tienen el visor, la gorra en sí, digamos. Entonces, son de medio y bajo volumen. Entonces, como ven, hay prendas y accesorios de alto, medio y bajo volumen. Hay que saber combinarlas. Y ahora yo les voy a mostrar algunas combinaciones que me gustan mías y de internet. En este de aquí, tengo una blusita de mesh súper pegada a mi cuerpo, entonces se considera de bajo volumen. Tengo la pantalona, que es un poco anchita en la parte de abajo. Lo hace de medio volumen. Tengo los zapatos, que son de bajo volumen, que ya se los mostré. Tengo la cartera de bajo volumen, porque es pequeñita. Y tengo el chaleco de alto volumen, porque me queda anchísimo, me queda grande. Entonces, eso le da un poco más de visibilidad al outfit. Ahora, este de aquí yo lo he recreado, pero le he dado un toque en cuanto a mi teoría de los volúmenes. La blusita vemos que es de bajo volumen. El pantalón también es de bajo volumen, porque es chupín. Pero las sandalias son medio con plataformas. Así, esas parecidas yo las tengo. Esas son de medio volumen. Entonces, como que sí está el contraste de los volúmenes. Pero yo, por ejemplo, cuando hice un outfit inspirado en este de aquí, no ocupé una blusita súper pegada. Ocupé una polera. Entonces, se veía un poco más los contrastes de los volúmenes, porque era ancho, pegado y ancho, digamos. Alto, bajo y medio. Este de aquí me encanta. Tiene dos volúmenes altos y un volumen bajo, que es la blusita de mesh, que es de volumen bajo. El blazer oversized es de volumen alto. Y los pantalones astreros también son súper grandes, súper oversized, que es de volumen alto. Al ponerles el cinturón, le diseño un poco más la cintura y da un poco más de volumen bajo. Entonces, yo creo que este outfit está muy bien coordinado. En este outfit, otro outfit mío, vamos a empezar desde abajo. Tenemos los converse, que son de volumen bajo. Ya dijimos eso. Tengo pantalones anchos, volumen alto. Y ese chaleco sastrero, que es de volumen medio alto, porque no es ni tan ancho, ni tan apretado. Tengo esa cartera, que es de volumen medio, porque no es súper grande, pero tampoco es una mini bag. Entonces, es de volumen medio. Además, el pelo también juega un gran papel en los outfits, porque aquí yo tengo volumen alto, volumen medio alto, y volumen medio la cartera. Entonces, no me iba a dejar el pelo suelto, porque iba a ser demasiado de volumen alto. Entonces, me hice un moño, volumen bajo. Se ve más pegado a mi cuerpo, a mi piel. Entonces, hay que tener en cuenta también el pelo, especialmente si sos crespa como yo. Yo soy pelo crespo, entonces mi pelo es siempre como que un gran accesorio en mí. Si te pones varias prendas de volumen alto, no te pongas el pelo suelto. Si tu pelo es lacio, tu pelo es de volumen medio, no volumen bajo. Ahora este de aquí, tenemos los converse de volumen bajo, el pantalón sastrero de volumen medio, el tank top de volumen bajo, porque era súper pegado, y el blazer oversize de volumen medio alto. También tengo la cartera, que es súper grande, que sería de volumen alto. Entonces, como que hay una conjunción, todo ahí. Igual, la blusita metida en el pantalón da un poco más de cintura y un poco más de coordinación entre volúmenes. Este de aquí, la camisa es cropped, pero es oversized, entonces es volumen medio alto, digamos. La falda es brillante, pero es súper pegada. Entonces, ahí también medio bajo, porque es de volumen bajo, porque es pegada. Pero al ser de lentejuelas y súper llamativa, como que sube un poquito un escalón, podría ser medio bajo. Y ya tengo las combat boots, que son de volumen alto, ya dijimos. Aquí otra vez, con el pantalón sastrero, amo ese pantalón, lo siento. Es de volumen medio, la blusita súper pegada de volumen bajo, el chaleco es de volumen medio alto, porque no es tan oversized. La cartera de volumen medio y los zapatitos de volumen bajo a... Podría ser medio por el tema del taco, pero es más bajo que medio. Este de aquí, que lo subí a un TikTok, que justamente explica un poco de este tema de los volúmenes. Pantalón ancho, volumen alto, botas axe, volumen alto. Una manga larga pegada, volumen bajo. La cartera, volumen medio. Y bueno, un suéter para dar un poco de conjunción entre volúmenes. Ahora, este de aquí. Esas botas son volumen medio bajo, porque son pegadas, pero no tan pegadas a mi pierna, digamos. Tengo un pantalón chupín negro. Entonces, toda la parte de abajo es volúmenes medios bajos, más que todo. Y ya la parte de arriba las hice volúmenes altos, porque ese chaleco es medio oversized, es grandecito. Y ya el saco o blazer oversized. Aquí, otro video de styling que subí a TikTok. El enterizo es anchito, entonces es volumen medio alto. El saco de cuero es volumen alto, porque a pesar de que no es tan ancho, es súper llamativo, porque es de cuero. Las botitas, esas que les mostré antes, son de volumen bajo. Y la carterita es de volumen medio, porque a pesar de que es pequeña, tiene alto volumen, es bien grandecita, llamativa. Ahora, este outfit de aquí a mí me encanta, porque estás usando dos prendas de volumen alto y una de volumen bajo. El vestido es ancho, es pomposo, y las combat boots son llamativas. Entonces, al ser dos prendas de volumen alto, tiene que contrarrestarlo con una de volumen medio o bajo, lo cual está haciendo al ponerse un chaleco que es pegado. Entonces, eso es un... me encanta. Este outfit me encanta. Hasta ahorita lo recreo, pero me encanta. Lo tengo guardado hace medio año, creo. En este de aquí, pueden ver como casi todo es de volumen alto. El cabello es súper largo, volumen alto. La polera oversized, volumen alto. Esos pantalones ancho, volumen alto. Con lo que hace contraste es con los guantes, que son súper pegados. Entonces, son volumen bajo. Y los zapatos, que son también de volumen bajo. Después, este de Kendall, volumen alto la chompa, volumen bajo el pantalón, volumen alto las combat boots. Este de aquí también, de Lady Di, volumen alto la chompa, volumen bajo la calcita y volumen alto los zapatos. Este de aquí, lo amo. Los tres son volumen alto o volumen medio alto, porque es polera oversized, short, ancho y botas que son grandecitas. Pero justamente al meter un poquito la polera en el short, da un poco más a ver la silueta. Entonces, como que lo hace un poco de menor volumen en la parte del short, digamos. Igual este de aquí, polera de alto volumen, pantalón sastrero de alto volumen, gorra de medio volumen. Y lo que lo contrarresta es los zapatos que son de bajo volumen, la cartera pequeña de bajo a medio volumen y que metió la polera en el pantalón. Si hubiera estado fuera, no se hubiera visto tan bien. Pero al meter la polera en el pantalón, como que da un poco de menor volumen en la parte de la cintura. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a mi teoría de los volúmenes. Si les gustó, denle like, compártanlo y pueden seguirme en TikTok, en Instagram, que hablo mucho de moda y también uso esta teoría para armar mis outfits. Y eso, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita si se suscriben, comenten si les gusta esta teoría, si les gustaría que hable de otras teorías o de otras maneras para armar buenos outfits. O también comenten si quieren ver algo en específico en mi canal, porque estoy como que renovándome en cuanto a lo que voy a subir. Gracias.